¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial. En este caso va a ser un videotutorial sobre el uso del editor de texto BIM. Veremos en este pequeño videotutorial un caso práctico de uso del editor BIM y de algunos de sus comandos más normales y más usuales a la hora de gestionar un pequeño texto. Veremos en el ejemplo un texto pequeño con unos errores y cómo a través de los comandos de BIM nos puede ayudar a hacer esto más rápido o hacerlo de una manera más sencilla. Este videotutorial forma parte de la serie de tutoriales que estoy escribiendo en el blog desde hace tiempo sobre el editor de texto BIM. Lo que voy aprendiendo sobre BIM y lo que voy descubriendo lo escribo en el blog. En este caso quería hacer un pequeño ejemplo práctico, sencillo, muy sencillo sobre el editor de texto BIM. También aparte de las entradas y artículos que escribo en mi blog sobre BIM, he creado una pequeña página de recopilación de comandos de BIM. Una pequeña guía de usuario de los comandos más utilizados o de algunos que pueden sernos muy útiles a la hora de utilizar el editor de texto BIM. Bueno, pues BIM es enorme, es inabarcable casi de todas las opciones que tiene, pero esta pequeña recopilación va de mecum de consulta rápida de algunas opciones que podemos utilizar más usualmente. Bueno, en todo caso vamos ya con este pequeño tutorial, con este pequeño caso práctico editando con BIM. Y lo primero que vemos es que se nos ha colado, es el inicio del Quijote, y lo que vemos es que en un lugar de la mancha, lo que vemos es que en lugar se nos ha colado una S que deberíamos eliminar. Entonces para ir navegando por las distintas palabras, hasta por la parte final de las palabras, lo que hacemos es ir con W, no, perdón, con la E, con la E vamos, veis, por la parte final de las palabras, y con la B por la parte, vamos hacia atrás, por la primera letra de la palabra. Entonces lo que hacemos es dirigirnos con la E hasta la letra que queremos. Veis que estamos en modo normal, si quisiéramos entrar en modo, si quisiéramos borrar eso, pues deberíamos entrar en modo insertar, borrar la E, la S, etc. Pero BIM nos ofrece las posibilidades, estando en modo normal, aún así poder borrar un carácter. Para borrar un carácter, como vemos aquí en la parte derecha, utilizamos el comando X. Entonces nos dirigimos aquí, y para borrar ese carácter que vemos que está de más, lo que presionamos es la tecla X, y veis que sin abandonar el modo normal, y sin entrar en modo edición, nos ha borrado el carácter que queríamos. Podríamos borrar más si quisiéramos, pero bueno, como el resto del texto parece que está bien. Bien, continuamos. Lo siguiente que vemos es que el nombre de la mancha, la M, está en minúscula, y bueno, al ser nombre propio, pues debería estar en mayúscula. Lo mismo, si quisiéramos entrar en modo modificarlo, pues tendríamos que entrar en modo insertar, borrar la M, ponerle mayúsculas. Pero, como digo, en modo normal, BIM tiene la opción, como veis aquí, de alternar entre mayúsculas y minúsculas un carácter con la opción de la virgulilla, es decir, la tilde esa sinoidal que tenemos. Entonces, para ello vamos hasta esa palabra, y lo que hacemos es ponerlo en mayúsculas directamente desde el modo normal. Para eso, usamos el carácter de la virgulilla, veis, y nos lo pone en mayúsculas, sin abandonar siquiera el modo normal. Bueno, si estuviese en mayúscula, y la queremos poner en minúscula, por lo mismo, ¿no? ¿Veis? Alterna entre mayúscula y minúscula el carácter en el que se encuentra. Más, el nombre de la mancha, también veis que está mal escrito, en el que se han tergiversado la C y la H, ¿no? Bueno, pues esto puede ser algo normal a la hora de escribir, que se nos trastoquen dos letras, etc. Lo mismo, podríamos escribir en modo, entrar en modo edición de texto y cambiar las dos letras. Pero, una vez más, BIM nos viene a socorrer aquí el pequeño problema, y para intercambiar dos caracteres podemos utilizar la X y la P. La X y la P, al final, lo que hace es, como hemos visto anteriormente, la X, borrar la letra que está sobre la que está el cursor, y la P, lo que hace es pegar el último texto borrado. Entonces, como la palabra se desplaza hacia la izquierda, una vez que peguemos lo último, pues va a intercambiar, ¿no? El efecto que vemos es que intercambia dos letras. Bueno, pues para eso, con la H, nos ponemos sobre las dos letras que queremos intercambiar, que en este caso es la H y la C, y pulsamos X, P. ¿Veis? Lo que nos ha hecho es intercambiar, digamos, el efecto que parece es que intercambia dos letras, cuando lo que hace es borrar sobre la que está el cursor, se desplaza la palabra, y después con la P, pegamos. En todo caso, el efecto interesante es que intercambia dos letras sin abandonar el modo normal, lo que es muy interesante. ¿Qué más? También, bueno, en este caso ya no tenemos más texto sobre aquí que queramos modificar. Podríamos borrar o hacer lo que hemos hecho, pero en el siguiente párrafo vemos un número, que en este caso es 99, que corresponde al verso de la canción del Pirata, de Espronceda, y que, como todos sabéis, no es con 99 cañones por banda, sino con 100 cañones por banda. BIM nos ofrece la posibilidad de poder aumentar un número sin necesidad de entrar en modo edición de texto y cambiarlo nosotros a más pelo. Entonces, si lo que queremos es aumentar en uno o disminuir, también podemos incrementar un valor de un número que tengamos en nuestro texto. Simplemente nos ponemos con el cursor sobre el número en cuestión y con Control A se suma, podemos ponerle más cañones al barco del pirata, o con Control X lo que hacemos es decrementar en uno ese número en cuestión en el que nos encontramos. Pues, cosa muy interesante, pues, bueno, muchas cosas, ¿no? no nos puede resultar muy útil sin abandonar el modo normal y sin entrar en el modo texto, si queremos incrementar un valor en uno, pues ahí lo tenemos de manera muy sencilla. Más cosas que nos encontramos en este pequeño texto, en este segundo párrafo de este pequeño texto, de este ejemplo práctico editado con BIM, es que la palabra banda, pues está con la V cuando, pues todos sabemos que es con B. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues borrarlo con la X, entrar en modo edición y poner una, añadir una B, o decirle que queremos, podemos decirle a BIM que queremos sustituir el carácter en el que nos encontramos ahora mismo. Entonces, para sustituir un carácter, como veis aquí en la parte de la derecha, lo que hacemos es decirle con el comando S que queremos sustituir el carácter, y por qué lo queremos sustituir, por una B. ¿Veis? Con esto de manera sencilla lo que hacemos es sustituir un error que tengamos, o, o bueno, un carácter, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, pues si vemos más adelante en este texto, vemos que a toda vela hay un montón de errores, que es más fácil borrar todas las dos palabras que están mal, y escribirlas bien de nuevo. Para ello lo que queremos hacer es cambiar las dos palabras, que nos ponemos sobre las palabras que queremos cambiar, y para cambiar dos palabras lo que hacemos es decirle con el comando C que queremos cambiar, el C digamos que es de cambiar, o de change en inglés, y podemos cambiar una palabra, añadiríamos una W solamente, change word, nos cambiaría una palabra, pero si queremos cambiar varias palabras, pues change el número de palabras que queremos cambiar, y lo que queremos cambiar. En este caso lo que queremos cambiar son dos palabras, pues daríamos a los comandos en modo normal de texto, change dos palabras, cambiar dos palabras, BIM nos borra las dos palabras sobre las que estaba el cursor, y nos entra directamente en modo insertar, entonces lo que queremos hacer es cambiar lo que había, que era un desastre de palabras, por toda vela, viento en popa toda vela, eso es. ¿Veis que con un comando sencillo, change to word, o delete to words, también podríamos borrar las dos palabras, digamos que BIM tiene muchos caminos para realizar el mismo trabajo, depende de cada uno, aquel que les encuentre más cómodo, aquel que vea como más intuitivo, aquel que les sirva más, etc. y bueno, ya el siguiente comando que vamos a utilizar es el borrar desde la posición, desde donde está el cursor hasta el final de la línea, para ir al inicio de una línea sabemos que es con el cero, y para ir al final de una línea sabemos que es con W. Si vamos a mi página de recopilación de comandos, pues aquí estará explicado en algún sitio, do, que con el cero vamos hasta el final de la línea, y que con el dólar, perdón, no sé que he dicho antes, que con el dólar salta hasta el final de la línea. Si lo que queremos es borrar, que es con el comando D de delete, el texto, desde donde está la posición, donde está el cursor hasta el final de la línea, pues borraríamos con D y dólar, con eso le diríamos que queremos borrar desde donde está el cursor hasta el final de la línea, por eso el dólar. Si queremos borrar desde donde está el cursor hasta el inicio de la línea con D y un cero, nos borrará todo el tirón, pero para borrar desde la posición del cursor hasta el final de la línea, aparte del dólar, hay también otra opción que es la D mayúscula, que me parece muy útil, y lo que nos hace es borrar desde donde estamos hasta el final de la línea. Bueno, y yo creo que nada más, que no se me olvida nada más. ha sido un pequeño videotutorial con algunos comandos utilizados en BIM y es un caso práctico de cómo usarlo. Sabéis que tenéis más comandos aquí, que podéis consultarlos en línea, podéis descargarlos si queréis, hay muchas páginas, muchas páginas, o con recopilación de comandos, etcétera, y mi blog en donde voy recopilando lo que voy aprendiendo sobre BIM, pues para consultar y para echar un vistazo si os parece interesante. Por mi parte nada más, y si no nos vemos en otro videotutorial, hasta entonces, adiós.